Hola, soy Virginia de María y los quiero invitar a que conozcan mi nuevo libro de cocina. Se llama Los sabores de mi familia. Es un libro que está hecho de y para niños, para cocinar con los niños, para hacer de la cocina un panorama, para disfrutar el proceso. Con recetas que van desde platos de fondo, acompañamientos entretenidos, recetas saludables, para celebrar, cositas dulces, los básicos, que en verdad la cocina sea el centro de unión. El libro ya está disponible en librerías y también online.